El Tribunal Electoral está preparado para dar certeza a la elección presidencial, aseguró el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. El Tribunal está listo para volver a dotar de certeza a la elección presidencial. Haya o no haya una impugnación de la elección de presidente de la República, que nadie dude que llevará a cabo su función, particularmente analizando exclusivamente los elementos jurídicos y sin ningún tipo de connotación política. Al inaugurar unos foros sobre el tema en la Escuela Judicial Electoral, el magistrado indicó que aunque el sistema es perfectible, ha logrado dar certeza jurídica. Hoy día, el Tribunal Electoral, desde hace, desde por lo menos el año 2000, entrega la constancia del presidente de la República exclusivamente con criterios jurídicos, tomando en cuenta las pruebas y los elementos que obren en los expedientes correspondientes. En la primera mesa, el exmagistrado presidente del Tribunal Electoral, Flavio Galván Rivera, hizo un recuento histórico y planteó la interrogante sobre la posibilidad de nulidad de la elección de presidente de la República por rebase de topes de gasto de campaña o por violencia política en contra de las mujeres por razón de género. expresó su deseo de que las elecciones del 2 de junio se desarrollen en paz por el bien de México. Ese es mi deseo, que declaremos la validez de la elección, no importa las circunstancias en que se dé, por la paz social y por el bienestar de México. Yo no sé qué pasaría en un supuesto de nulidad de la elección presidencial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.